Esta mañana el Hospital Pena fue escenario de múltiples protestas, no sólo de los médicos del Hospital Pena, sino también docentes del SUTEBA y estatales de ATE. Claro, se congregaron todos para protestar. Estamos en medio del paro que finaliza, tanto de ATE como de los profesionales de la salud, que hicieron tres jornadas de medida de fuerza y obviamente están reclamando diferentes cuestiones. Todos confluyeron frente al hospital en Casa Lainez. Hicieron luego de algunas manifestaciones un abrazo simbólico y dejaron en claro en principio muchos de los profesionales de diferentes áreas con los que pudimos hablar cuáles son los inconvenientes que afrontan y qué piden para solucionarlos. Otra jornada de protestas de los estatales, esta vez en el epicentro frente al Hospital Pena. Aquí se concentraron docentes, empleados de ATE, personal de ATE que trabaja en diferentes dependencias del Estado bonaerense y también por supuesto los profesionales de la salud que dejaron algunas reflexiones de cómo está hoy el Hospital Pena. Sí, el reclamo viene hace años, o sea, en estos últimos cinco meses no lo es. Lo que pasa es que el Estado actual le postó mucho a la salud y no vemos ningún cambio, ni que haya ni que fuese a ver. Lo que reclamamos es un sueldo más digno porque el aumento que quieren hacer del 15 sobre un básico de 6.000 que realmente es poco significativo y aparte de que no pagan guardias de reemplazo, no jubilan, la gente se tiene que jubilar, todo por falta de presupuesto. Es entendible que hace cinco meses que entraron y el reclamo, lo vuelvo a aclarar, es de hace años, desde el gobierno actual, y por una mejora de trabajo laboral, estamos trabajando sin camas para internar pacientes, con todo roto, sin poder trabajar en forma adecuada. El recurso humano está, el tema es que las derivaciones no se pueden cubrir porque no hay insumos, el hospital está lleno, no hay rotación de camas, entonces a los profesionales que por ahí tenemos actividad quirúrgica es difícil porque hay pacientes en espera que no pueden ser operados porque a veces no hay insumos y a veces no hay camas y a veces no hay capacidad en quirófano porque no todos los quirófanos están habilitados para funcionar. Entonces es una bola que se va gestando, que en los últimos tiempos se ha agrandado porque muchos pacientes mutualizados que no tienen coberturas vienen acá. Entonces, si antes se podía con creces cubrir la demanda del hospital, ahora se hace más difícil porque pacientes mutualizados vienen acá y vienen a pedir el insumo acá. ¿En qué área trabajas? En la Guardia Clínica Médica y en el Servicio de Clínica Médica. ¿Cómo está el Hospital de Contanos? Y está, la verdad que es muy venido a menos, trabajamos en condiciones bastante insalubres y bueno, por eso es el reclamo más que nada, más allá de lo económico, ¿no? Y contarle a la gente que quizás no frecuentan tanto el hospital, ¿en qué estado está hoy la salud pública? Y está en un estado decadente en los últimos años, te diría, no es de ahora el problema que venimos luchando en tanto las condiciones edilicias, las condiciones de trabajo que tenemos, la falta de insumos, la falta de personal, tanto enfermeros, técnicos, médicos, y bueno, llega un momento que no se puede trabajar en estas condiciones. ¡Gracias! Gracias.